Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir los logros o trofeos, reventón de poder, ingenio tecnológico y reventón protector en el DLC SMA en control. Lo primero que haremos será activar todas las mejoras del modo asistencia en el menú de opciones, para conseguir el logro o trofeo reventón de poder tendremos que mejorar al máximo el arma reventadora. Primero tendremos que crearla en cualquier punto de control, una vez creada nos harán falta materiales que conseguiremos al matar enemigos, abrir cajas o completar misiones del DLC. Para conseguir el logro o trofeo ingenio tecnológico tendremos que acoplar una granada de la reventadora a un objeto y lanzárselo a un enemigo. El mejor método para conseguirlo es ir a la zona investigaciones activas y comenzar una partida de control de masas desafío en la máquina recreativa de la izquierda en la sala de descanso. Finalmente para conseguir el logro o trofeo reventón protector tendremos que matar a 50 enemigos con la reventadora. arus ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.